Me he encontrado en Barranquilla a unos perros calientes que le dicen los perros gay y ustedes se preguntarán, Eche Viejo Andy, ¿cómo así que los perros gay? Bueno mi hermano, te cuento que en toda la calle 72 con un 52 hay un puesto de perros calientes muy famoso que ya hace muchos años funciona y que ofrecen unos perrazos buscados por mucha gente por la noche Bueno mi gente, les cuento que ya me sirvieron el propio perro gay mírenme, este perro a la plancha con su respectivo salchicha suiza, jamón y queso bien fundido Papá, vamos a probar este nevático perro gay y bueno ahorita les diré por qué realmente se le dice así Se lo cortan por la mitad para que tú puedas cogerlo con una mano y papá a probar ese manjar Ok hermanito, quiero decirte, esto es un perrazo callejero que tienes que venir a probar acá en Barranquilla Y ahora vamos a descubrir por qué le dicen perrito gay, vamos para esa Los perros tienen un costo de 10 mil pesos y la preparación es muy sencilla Le echan buena cantidad de paparripio, salsas y por supuesto salchicha suiza Una vez que lo armen se van a la plancha para darle su forma de esparramada, bien aplastada Y al ver que me contaron que había una discoteca a la vuelta de ambiente Decidí llegar a ver cuál era la vaina y por qué le llaman los perros gays Ese sobrenombre nos han puesto varios clientes comensales que vienen acá Que van aquí a la vuelta donde estamos nosotros, que hay una discoteca de ambiente Y pues la mayoría vienen a comer acá y de ahí el sobrenombre popular ese que nos dicen los perritos gays Pero los perros no tienen nada de gay, ¿verdad? No, nada, nada, los perros no tienen nada de gay Son perros bacanos Perros chéveres, elegantes Bueno mi gente, ya estamos caminando a descubrir cuál es esa discoteca que está a la vuelta del puesto de perros Así que pues vamos a conocerla para que ustedes vean de qué discoteca estamos hablando Bueno gente, estamos en toda la carrera 53.72 y al parecer aquí en toda la esquina está la discoteca Si ustedes se dan cuenta hay unos taxis y una gente como haciendo, bueno como esperando de pronto que acaban de salir Y ahí está la entrada de la discoteca, vamos a mostrarles un poquito la fachada para mostrarles la discoteca Efectivamente hay una discoteca con un poco de ambiente crossover diferente Escuché como una electrónica, un reggaetón por ahí Y bueno, hay alguna gente que tiene una pinta como muy contemporánea, vanguardista Y un poco pues extravagante así que sí Se nota que es un ambiente para disfrutar a los que les guste rumbear bacano Ya después de corroborar la información, los perros gay se popularizaron muchísimo gracias a esta discoteca Llamada Life Espero que puedan apoyar este emprendimiento de comida callejera que tiene su nombre y se llama el Mago Fast Food Compren un buen perro gay de mi parte con toda la combi completa y disfrútenlo mi hermano Nos pillamos en la próxima y besos para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!